Un predio ubicado entre las calles Lirio y Magnolia de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Colima está generando un foco de infección debido a la gran cantidad de basura, ramas secas y escombro que las personas han ido acumulando. Esta problemática la están padeciendo los vecinos de los alrededores, incluyendo a la comunidad estudiantil de la primaria Miguel Carrillo Jiménez, que se encuentra frente al predio mencionado. Por ello hacen un llamado al ayuntamiento capitalino para que obligue a los propietarios a mantener limpia el área o de lo contrario los multe, pero también llamaron a la población a mostrar su educación y evitar dejar sus desechos en este lugar, pues las plagas y animales roedores están afectando seriamente a los habitantes de la zona. Karina Solano, Meganoticias.